Ha habido toda la predisposición por parte de la administración actual en entregarnos la información, pero no está todavía entregada la totalidad de las peticiones. Aspiro que en los siguientes días se nos entregue ya todo el material que necesitamos para analizar el estado de la actual administración. Hoy en la reunión insistimos al alcalde que evitara hacer cierto tipo de contrataciones utilizando el fondo público, contrataciones u obras que no sean tan trascendentales o importantes, sino que se dé prelación e importancia a todas las necesidades que están bastante vigentes dentro de nuestro cantón. Asimismo, hoy hemos pedido que se evite la contratación a tiempo indefinido de ciertos personales municipales y que se les evite, sobre todo, seguirles siendo formando parte del sindicato de obreros de la municipalidad, no por estar en contra del sindicato, sino por análisis económicos a futuro de la municipalidad y por el bienestar mismo de la futura administración, que con informes técnicos favorables también se les podrá a lo mejor sindicalizar hacia estos personeros, pero no se los debe hacer a última hora o última ratio en la recta finalidad de su administración. De ahí hicimos un llamado de atención también. La ciudadanía está bastante preocupante, bastante preocupada en el tema de la inversión, del recapeo de la plaza que, a decir de ellos, es del Salón del Pueblo, que se emplace ahí un monumento del señor o del difunto Claudio Vallejo, es cosa que, a mi criterio, no es muy trascendental. Hay muchas obras que son mucho más importantes dentro de nuestro cantón y que sí se las debería haber ejecutado en su respectivo momento. De ahí estoy muy agradecido con la actual administración, con usted también, Eloy, por estar pendiente y la actual administración por estar presta a concedernos todo tipo de información. Manifestarle a la ciudadanía de que en mi equipo de transición no hay definiciones aún de quiénes van a ocupar los departamentos de la municipalidad. Es un equipo que se ha implementado para el proceso de transición de las administraciones, tanto la entrante como la saliente. El equipo directo lo delimitaremos y lo definiremos a partir de la primera semana de mayo, en donde haremos público quiénes van a utilizar o quiénes van a ocupar los distintos departamentos de la municipalidad. Ahora, única y exclusivamente, son nuestro equipo de transición. En ese sentido, decirle a la ciudadanía que está preocupada o que está tratando también de inestabilizar nuestra administración entrante, decirle que estamos buscando los mejores perfiles, la experiencia suficiente para poder atender las necesidades y poder, sobre todo, acudir a las distintas carteras de Estado para poder obtener los recursos económicos suficientes para poder encaminar de manera positiva a nuestro cantón.